El ACB Cada 29 de octubre recordamos en forma especial lo importante que resulta tener en cuenta al ACB y todos los aspectos relacionados con él. El ACB, sobre todo, es un problema de salud pública, el primer orden, ya que constituye la segunda causa de muerte en el mundo y la primera en generar discapacidad. Las estadísticas en los últimos seis años en el Departamento de Lesiones Centrales del Instituto Nacional de Rehabilitación Adriana Rebaza Flores, Amistad Perú-Japón, nos revelan que de un total de 3.800 pacientes nuevos atendidos en ese periodo con algún tipo de daño cerebral, el 64% corresponden a ACB y de estos, el 70% al de tipo isquémico y 30% al de tipo hemorrágico. Debemos tener en cuenta que un ACB isquémico se produce por la obstrucción del paso de la sangre hacia el cerebro. En la mayoría de los casos, esta obstrucción está originada básicamente por la presencia de placas de ateromas, los que normalmente llamamos ateroasquerosis. En otros casos, se debe a la llegada de un trombo, es decir, un coágulo de sangre, generalmente proveniente desde el corazón. En cuanto al ACB hemorrágico, se produce por la ruptura de alguna arteria, generalmente asociada a la presencia de hipertensión arterial. En las personas jóvenes, las causas más frecuentes suelen ser los aneurismas y las masturbaciones arteriovenosas. Tan importante como señalar la causa directa de la instalación de un ACB es tener en cuenta los factores de riesgo asociados al mismo. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que las causas del ACB suelen ser la dieta mal sana, la inactividad física, el consumo de tabaco y el exceso de alcohol. Es así que hay factores de riesgo que también cobran una importancia vital, como son la presión sanguínea alta, la diabetes, el colesterol alto y la enfermedad cardiovascular. Estos son factores de riesgo que bien pueden controlarse con un estilo de vida saludable, que incluye actividad física y una dieta sana. Es muy importante que un paciente que haya sufrido un accidente cerebrovascular debería tener un estudio completo en relación a la hipertensión como a la arritmia. Esto incluiría un estudio de un electrocardiograma y si en caso no se observaría ningún tipo de cambio morfológico, incluso se podría hacer un estudio ampliado que se llama Holter, de 24 horas, tratando de buscar esta patología que es muy frecuente en los accidentes cerebrovasculares. Y en el tema de la hipertensión es importante estudiarlo también. ¿Por qué? Porque las presiones que no son controladas pueden desencadenar cuadros de accidentes cerebrovasculares. La gran mayoría de pacientes que sobreviven al ACV quedan con secuelas importantes que les limitan en la ejecución de sus actividades de la vida diaria. El cuadro más representativo lo constituye la hemiplegía, la cual se caracteriza porque dependiendo de la gravedad y la ubicación del daño en el cerebro de la persona que lo padece puede presentar múltiples deficiencias de sus funciones. Esto es de las funciones mentales superiores, de las funciones sensoriales como son la visión, la audición, las gustativas, las olfativas, las tactiles, las proprioceptivas necesarias para que nuestro cerebro esté en contacto con nuestro entorno interno y con nuestro entorno externo. En esa forma poder organizar las actividades que tiene que realizar. El tratamiento de las secuelas del ACV se enfoca mediante la neurorehabilitación. Este es un proceso complejo, multidisciplinario, haciendo uso de métodos y técnicas especializadas, sustentadas en conceptos neurofisiológicos, tiene como objetivo principal obtener la máxima capacidad funcional de la persona con una secuela de ACV. Tanto para lograr la independencia en la ejecución de sus actividades de la vida diaria, como en el desarrollo de actividades cotidianas. Implican su reinserción al hogar, la escuela o el trabajo. Este proceso se inicia con una minuciosa evaluación que permite tener una idea clara de todas las deficiencias que presenta la persona con secuela de ACV. Dentro del proceso de rehabilitación, luego de una lesión del sistema nervioso central, es de vital importancia la evaluación de la marcha. Nuestros pacientes van a presentar diferentes secuelas que van a alterar su forma de caminar. Nuestro objetivo es lograr la marcha de la forma más independiente posible, que va a depender de la capacidad funcional de cada persona. La evaluación funcional de la marcha va desde el contacto del talón al piso, la relación cadera-rodilla-tobillo, la relación cabeza-tronco, miembros superiores con miembros inferiores, el uso de algún hortético, el uso de bastones andadores, es decir, necesitamos hacer una evaluación clínica, funcional, minuciosa de la marcha. El proceso de rehabilitación tiene que ser básicamente con la intervención de un equipo multidisciplinario, en donde se realizan la terapia física, la terapia ocupacional, la terapia de lenguaje y también tratamientos de soporte psicológico, de acompañamiento, en la estructuración de roles familiares, el soporte nutricional. La dieta debe ser una dieta completa, debe tener todos los grupos de nutrientes, una dieta saludable y la actividad física debe ser parte de este estilo de vida sana. La dieta debe incluir de todo, verduras de todos los colores, esa es la capacidad antioxidante, eso reduce el riesgo de hipertensión porque son altos en potasio. La hipertensión, el factor de riesgo para el ACV se controla cuidando en la dieta lo principal la sal, hay que evitar el exceso de sal y hay cosas que podemos aumentar, cosas que podemos disminuir y cosas que podemos reemplazar. Para controlar el colesterol es muy importante bajar el consumo de grasas saturadas y aumentar el consumo de grasas buenas. La diabetes es un factor de riesgo altísimo para el accidente cerebrovascular. la obesidad y el síndrome metabólica. Las recomendaciones incluyen todas las anteriores que hemos mencionado del control de la hipertensión, del colesterol y de la diabetes. Dentro de la parte médica como parte de su intervención en este proceso de rehabilitación tenemos la indicación de la toxina botulínica. La toxina botulínica es un fármaco que se aísla desde un toxoide que existe en la naturaleza. Se redujo a pequeñas dosis y se hizo un medicamento seguro pero seguro dentro de manos de médicos entrenados para la aplicación. Con la aplicación de toxina botulínica conseguimos la reducción de esta espasticidad. ¿Y cómo se hace? Se hace primero seleccionando los músculos que se van a trabajar y luego uno a uno se realiza la inyección intramuscular. Indicamos la toxina botulínica para disminuir esta espasticidad y que la movilización sea más aceptable. En un segundo caso aplicamos la toxina botulínica porque esta espasticidad o rigidez muscular intensa genera desalineamientos en los diferentes miembros. Normalmente el profesional de la psicología va a poder abordar estas áreas relacionadas a las implicancias psicológicas que son el aspecto cognitivo el aspecto emocional y el funcionamiento familiar. Pero aquí lo que principalmente quiero ahondar es en pautas generales. si la persona tiene un problema para comunicarse cada persona estará experimentando el ACV en un contexto distinto. No todas las familias son iguales. muchas veces cada familia ya tenía problemas antes de que la persona tuviera el ACV y esos problemas pueden ser que se agudicen mucho más o al contrario puede ser que la familia se una para resolver las diferencias y trabajar como un equipo para ayudar a la persona afectada. Yo te invito a que reflexionemos un poco en este tiempo no solamente por ser personas con discapacidad porque hay un día nacional de la persona con discapacidad porque hay un día mundial del accidente cerebrovascular sino que siempre reflexionemos de nuestras vidas que sigamos adelante que sintamos esa aceptación que todos debemos de tener. La sociedad aún no nos incluye en muchas cosas pero somos nosotros los que tenemos que cambiar la perspectiva de esta vida. Hace dos años formé y fundé una asociación llamada Soy Emi y Soy Feliz. La asociación tiene como finalidad y objetivo principal asesorar orientar y sobre todo impulsar el aspecto emocional que después de esta secuela las personas no lo pueden superar. Quisiera hacerles una pregunta ¿existe vida después del ACV? Pero antes de responderla quisiera hablaros dos puntos previos. en estos tres años que han pasado he aprendido muchas cosas y dentro de las cosas que quisiera recomendar a otros pacientes que están pasando por lo mismo es uno saber que cada caso es diferente nunca 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 se comparen con otro paciente porque ha pasado que hay pacientes que me dicen ¿por qué tú mueves la mano y yo no? ¿por qué tú caminas y yo no? ¿por qué tú? o sea no se comparen porque cada caso es único diferente cada derrame fue en una zona del cerebro distinta así que no se comparen solamente miren atrás y vean lo que ustedes podían hacer y lo que pueden hacer ahora y siéntanse felices por eso. Otro punto importante es que no dejen que nadie les ponga límites a mí algunas personas me dijeron tienes dos años para recuperarte luego de los dos años ya no te puedas recuperar más a mí me dijeron que no iba a despertar de un coma o me dijeron que no iba a hablar y acá estoy hablando con ustedes Gobierno del Perú